Palagón 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 Porque si no yo te voy a dar A la goma nos fuimos pa' la goma Ya tú sabes que no la vas a dejar Yo te pido que te quites del medio Porque si no yo te voy a dar Ya tú sabes, Latino Music Seguimos haciendo cosas mágicas